Buenos días, Bastián. Buenos días, Laura. Bienvenida. Por acá tengo Marcela Ucheli. Buenos días. Antonieta. Buenos días. Sol. Buenos días. Les comento que hoy día vamos a hacer un video test y quiero recordarles también que ayer, como tuvimos... Buenos días, Carito. Ayer, como ya apareció este nuevo libro, les recuerdo que las preguntas que se van a integrar al examen son preguntas que recién van a aparecer a fines de agosto, que fue lo que dijo la autoridad en este caso el día de ayer. Por lo tanto, seguimos haciendo los test que hemos hecho siempre. Recuerden que las preguntas siempre van a ser las mismas. Recuerden que el libro no ha cambiado en su totalidad. Recuerden que la mayoría, la mayor parte del libro es el mismo que ustedes han estudiado. Así que no se preocupen por muchas cosas, ¿ok? Y cuando se comiencen a integrar nuevas preguntas, claramente que nosotros vamos a estar informados y les vamos a ir contando de qué se trata. Muy bien, así que sin angustiarse, sin preocuparse de más. Buenos días. Por acá está iPhone de Ana. Buenos días. Presente y aprobé. Utilizamos el nuevo sistema, pero son las mismas preguntas. Miren, qué buen consejo. Gracias, Ana. Aquí Ana nos cuenta. Fíjense lo que nos cuenta, que es súper importante para que ustedes se queden tranquilos. Gracias, Ana, por lo que nos estás contando. Nos dice que ella presentó y aprobó. Son las mismas preguntas, pero tienen mejor redacción. Así que eso es súper positivo para todos ustedes. Así que soy súper fácil. Muchas gracias, Ana, por tu comentario. Te pasaste. Muy bien, gracias. Así que por supuesto que esto nos da tranquilidad a todos y a todas, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con el videotest del día de hoy. Gracias, Ana. Felicitaciones también, por supuesto, de parte de todo el equipo de Práctica Test. Buenos días, Karina. Les envío saludos de Punta Arenas. Ay, que estamos lejos, Karina, pero bien. Qué bueno. Súper. Saludos para ti también, Karina. Bastián, estoy súper ansioso por dar el examen. Lo doy este lunes. Perfecto. Gracias a ustedes, nos dice Ana. Ay, de qué test. Por supuesto, vamos a hacer extensivo tu saludo, por supuesto, a todo el equipo acá de Práctica Test. Muy bien. Comencemos entonces con nuestro videotest del día de hoy. Vamos a ver. Marqué una, pero de casualidad, así que no es que sea la correcta, ¿ya? Se me marcó sola, así que no es que sea la correcta. Dice así. Si usted es sorprendido conduciendo bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, podría eximirse de responsabilidad. A, si el fármaco fue recetado por un médico. B, en ningún caso. C, si el porcentaje de la sustancia en su sangre es inferior al máximo permitido por la ley. D, se acredita que el fármaco fue ingerido seis horas antes de conducir. Marque su respuesta. La mayoría de ustedes está A, B, A, B. Tengo marcada la letra D, pero se me marcó sola, ya no es que sea la correcta. Se marcó sola. Ok, la mayoría de ustedes me está marcando la letra B. Vamos a ver si es correcta. Veamos. Si el porcentaje de la sustancia en su sangre es inferior al máximo permitido por la ley. Vamos a ver. Y es incorrecta. En este caso nos dice que B. Ah, yo había marcado la C. Me equivoqué. Perdón. La otra vez también me equivoqué. Fue mal. La marqué mal la letra. Perdón, pero no importa. Son cosas. Eso no podría pasar en el examen, ¿ah? Dice la explicación. En ningún caso se podrá eximirse de responsabilidad si usted consumió alcohol y drogas, puesto que disminuyen las facultades para conducir. Fíjese que en el libro del conductor, cuando se habla de alcohol y drogas, siempre se habla que en ningún punto uno puede conducir con sustancias, en este caso alcohol, o en este caso elementos psicotrópicos, o también llamadas drogas. En ningún caso. En este caso, si usted, por receta médica, debe consumir un medicamento o algún tipo de droga, usted no debe conducir. No es que uno tenga una autorización médica para hacerlo. No se debe conducir tajantemente. Número dos. ¿Qué acción deben tomar los conductores al enfrentar una luz roja intermitente en un semáforo? A. Aumentar la velocidad para cruzar rápidamente. B. Detenerse antes de la línea de detención. C. Ceder el paso y continuar solo cuando haya riesgo de accidente. C. ¿Qué acción deben tomar los conductores al enfrentar una luz roja intermitente en un semáforo? C. 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 Dice, detenerse antes de la línea de detención. C. 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 Ceder el paso. C. 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 C Atención con la palabra. No nos habla solo de luz roja, nos habla de luz roja intermitente. Cuando aparezca esta frase, claramente tenemos que tener mayor cuidado en el examen, ¿verdad? Y marcar, en este caso, ceder el paso y continuar solo cuando haya riesgo de accidente. Vámonos con la número 3. ¿Es esencial controlar la presión de aire y los neumáticos durante los días de lluvia? Esto es A, verdadero, B, falso. Letra A. Ustedes me dicen que es A, verdadero. Y eso es correcto. Hay una persona que me hace una pregunta. iPhone D, Javier. ¿Luz roja intermitente ceda el paso? Claramente que sí. Número 4. El alcohol se detecta en la sangre 5 minutos después de haber sido ingerido, mientras que la tasa de alcoholemia alcanza su nivel máximo en promedio. A. En 30 minutos después de haber tomado. B. En 5 minutos después de haber tomado. C. Una hora después de haber tomado. B. Nos están preguntando que la tasa de alcoholemia alcanza su nivel máximo. iPhone de Javier por acá nos dice una hora. Jocelyn nos dice que es la letra C. Una hora. A. Hay algunas personas que me marcan la letra A. Que la letra A dice 30 minutos después de haber tomado. Vamos a marcar la alternativa que haya más. Que ustedes estén marcando más. Que tenga más tendencia en este caso. Vamos a ver. La mayoría de ustedes me está marcando una hora. Ay. Está súper dividido. Letra C. A. C. Bueno. Tenemos mayor cantidad de letra C. La letra C dice una hora después de haber tomado. Vamos a ver cómo nos va. Y eso es correcto. Por lo tanto, las personas que marcaron la letra A. 30 minutos después de haber tomado no es correcto. Les recuerdo. El alcohol se detecta en la sangre. 5 minutos después de haber sido ingerido. En el organismo, la tasa de alcoholemia aumenta muy rápido. Hasta llegar a su nivel máximo. El que se alcanza en promedio a la hora después de haber tomado. Muy bien. Perfecto. Número 5. Un niño debe usar alzador ¿cuándo? A. Cuando tiene entre un año a tres años. B. Cuando el niño o niña no alcanza la altura necesaria para utilizar el cinturón de seguridad de tres puntos del auto. C. Cuando su peso es inferior a los 29 kilos. Un niño debe usar alzador. Recuerden que el alzador es este sistema que vemos en la foto. ¿Ya? Y vemos en la foto cuando el niño ya sale del sistema o de la silla para auto. porque ya es suficientemente más grande para una silla. Pero todavía el cinturón no les queda totalmente cómodo. Por lo tanto, en ese caso, tienen que usar un alzador. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Ustedes me dicen que es la letra B. ¿Cuándo? Cuando el niño o niña no alcanza la altura necesaria para utilizar el cinturón de seguridad de tres puntos del auto. Y eso es claramente que es correcto. Número 6. ¿Qué debe hacer el conductor de un vehículo que circula de noche con luces altas para no deslumbrar a través del espejo retrovisor al conductor que va en el vehículo de adelante? A. Encender las luces bajas. B. Aumentar la distancia de separación con el vehículo que va adelante. C. Encender los neblineros. Perfecto. Ustedes me están marcando la letra A. Veamos. Encender luces bajas. Y eso es correctísimo. Muy bien. Número 7. La distancia de detención es A. La distancia de detención es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor se percata de la presencia de un obstáculo en el camino hasta que se detiene completamente. B. Es el tiempo que transcurre entre el conductor que se da cuenta que existe un obstáculo al frente y reacciona pisando el pedal de freno. C. Mira, ahí dice una falta en la reacción. Es equivalente a la distancia que recorre el vehículo mientras el conductor reacciona pisando el pedal del freno. Nos están preguntando sobre la distancia de detención. Recuerden que existe la distancia de detención, que es la suma de la reacción, más la frenado. Pero cada uno significa algo distinto, ¿verdad? Entonces, ustedes me dicen que es la letra A. ¿Qué dice la letra A? La distancia de detención es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor se percata de la presencia de un obstáculo en el camino hasta que se detiene completamente. Veamos. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Bien. Siguiente pregunta. Número 8. La presión de los neumáticos debe revisarse. A. Cuando los neumáticos están desinflados solamente. B. Cuando los neumáticos están fríos. C. Cuando los neumáticos están calientes. D. En cualquier momento. Porque da igual que los neumáticos estén fríos o calientes. Ustedes me dicen, en este caso, letra B. Vamos a ver. ¿Qué dice la B? Cuando los neumáticos están fríos. Veamos. Y eso es correcto. Muy bien. Siempre la revisión de los neumáticos debe realizarse en frío. Cerca del 2% de los accidentes se producen por fallas mecánicas. De estas, la gran mayoría se producen por problemas en los frenos y en los neumáticos. Que son los más difíciles de detectar por el conductor. Con un mantenimiento adecuado. Número 9. Veamos. Usted va circulando a 50 kilómetros por hora a lo largo de un camino plano y de asfalto. Las condiciones climáticas son buenas. Sus neumáticos y frenos también están buenos. En estas circunstancias, detenerse le tomará aproximadamente. Fíjense en la pregunta. Nos están diciendo detenerse. Lo que significa que nos están preguntando sobre la distancia de detención. A. Unos 55 metros. B. Unos 80 metros. C. Unos 15 metros. D. Unos 38 metros. Haga el cálculo. 50 kilómetros por hora. Tlalala. También son buenos. Detenerse. Distancia de detención. Recuerde. Distancia de reacción por 3. Distancia de frenado por 5. Recuerde que es un cálculo que no es exacto. Es un cálculo aproximado. ¿Muy bien? Usted me dice que es la letra D. 38 metros. Veamos. Y eso es correcto. ¿Les da justo 38? ¿Hicieron el cálculo? ¿Cuánto les da en total? Según el cálculo que hicieron. 30, exactamente. Bien. 40. 40 da. Sí. Si hacemos el cálculo, recuerde, por 3 y por 5 nos da 40. Y en este caso no aparece el número 40 en las alternativas. En ese caso tengo que marcar aquella alternativa que más se acerque al cálculo que yo saqué. Y en este caso, si me da 40, tengo que marcar la letra D que dice 38. Muy bien. Número 10. ¿En un largo viaje de vacaciones es recomendable bajar la presión de los neumáticos? A. Sí. 15 PCI del nivel óptimo de aire en los neumáticos. B. Sí. 25 PCI del nivel óptimo de aire en los neumáticos. C. Sí. 2 PCI del nivel óptimo del aire de los neumáticos. D. No. ¿No es necesario mantener la presión? Dice no. ¿Es necesario mantener la presión indicada por el fabricante? No es necesario. ¿Sí? Solo aumenta hace mucho peso. Exactamente. Si el auto va sobrecargado, ¿verdad? Entonces usted me dice que es la letra D que dice no es necesario. Veamos. Y eso es correcto. Número 11. La pérdida de la agudeza visual que se pueda corregir mediante el empleo de anteojos o lentes de contacto no impide que se pueda obtener una licencia para conducir. En este caso es aconsejable llevar los lentes puestos. Esto es A. Falso. B. Verdadero. Letra B. Usted me dice que es verdadero y claramente que es verdadero. Cuando uno tiene algo más profundo en el tema visual, es bueno, en este caso, llevar un certificado de un oftalmólogo. En el caso que a ti, al momento de dar el examen y te revisen la vista y te encuentren que tienes algún tipo de problema en la vista, la misma doctora en el municipio o doctora en el municipio te va a extender una especie de formulario que tiene que ser llenado por unos oftalmólogos. Número 12. Solange. ¿Me pides que minimice la imagen o que la grande? ¿Qué condición climática es la más peligrosa? A. Lluvia. B. Hielo. C. Niedad. Según el libro del conductor, ¿cuál es la condición climática que se considera más peligrosa? Este me dice que es la letra B, el hielo. Veamos. Y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Si el derrape es fuerte, como norma general, gire el volante hacia el lado que no se derrapan las ruedas traseras, o sea, arrastran las ruedas traseras, ¿verdad? B. B. Levanta el pie del acelerador. C. No debe frenar ni desembragar. B. Solange. Solange me dice, solo veo respuesta. ¿Los demás ven la pantalla bien? O está muy pequeña la pantalla o está muy grande. Se alcanza a ver la pregunta más las alternativas, ¿verdad? se ve bien, entonces Solange a lo mejor estás viendo del teléfono y a lo mejor no se te alcanza a ver el tema de la pregunta pero es un tema solamente que estás pasando tú en estos momentos, ya los demás están viendo bien, así que se ve bien de repente en este caso es un arrastre Jocelyn si, por eso no alcanzas a ver la pregunta Solange ya, ¿qué me estaban diciendo ustedes? quizás en el Zoom yo veo bien del celular, se ve bien perfecto, la mayoría de ustedes me dicen que ¿qué me están marcando ustedes? la letra A gira el volante, veamos gira el volante hacia el lado que no se derrapan las ruedas traseras y eso es incorrecto la letra correcta es la letra C no debe frenar ni desembragar, muy bien esa es la respuesta correcta, veamos la explicación no frenar ni desembragar no levantar el pie del acelerador ni acelerar a fondo se debe acelerar suave y progresivamente en vehículos de tracción en ruedas delanteras y levantar totalmente el pie del acelerador en vehículos de propulsión trasera girar el volante hacia el lado al que derrapan las ruedas traseras derecha, derecha o izquierda, izquierda con cuidado ya que un exceso puede provocar un segundo derrape al lado contrario y producirse en este caso un tronco muy bien vamos a la siguiente 14 usted se aproxima a las calles de un cruce no señalizado por otra calle también se aproxima a un vehículo que pretende pasar un cruce ¿qué tienen? ¿quién tiene la prioridad para pasar? a el vehículo más grande b el vehículo que vaya a menor velocidad c el otro vehículo siempre que él venga acercando al cruce por el lado izquierdo suyo se venga acercando al cruce por el lado izquierdo suyo d el otro vehículo siempre que él se venga acercando al cruce por el lado derecho suyo ustedes me marcan la letra D veamos el otro vehículo siempre que él venga él se venga acercando al cruce por el lado derecho suyo veamos izquierda debe ceder al derecho dice iPhone de Javier veamos y eso es correcto muy bien justamente lo que dice Javier el de la izquierda en este caso tiene que ceder al que viene por el lado derecho número 15 cuáles son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes de tránsito a el exceso de velocidad la desobediencia y el consumo de alcohol b el exceso de consumo de marihuana y alcohol c el exceso de consumo de drogas y alcohol d el exceso de consumo de drogas y confianza letra a cuando hablamos de desobediencia de las señales del tránsito en este caso por ejemplo estamos hablando al momento de circular a un exceso de velocidad ¿verdad? número 16 indique qué significan estas señales de tránsito a proyección de gravilla proximidad iglesia prohibido estacionar y detenerse b proyección de gravilla proximidad iglesia prohibido estacionar c pavimento resbaladizo proximidad de cruce prohibido estacionar d pavimento resbaladizo proximidad de cruce prohibido estacionar y detenerse muy bien pavimento resbaladizo proximidad de cruce prohibido estacionar y detenerse claramente fácil confundirse con la letra c ¿verdad? porque la correcta es la letra b les recuerdo que la letra c es muy parecida y hay que tener cuidado con la comprensión lectora ya que la letra c dice lo mismo pavimento resbaladizo proximidad de cruce claramente pero la letra e que tiene una x encima significa prohibido estacionar pero también detenerse para tomar o dejar pasajeros ok en este caso la letra c eso no lo dice número 17 ¿cuál es la cualidad que deben tener todos los conductores para que colaboren con la convivencia vial a tener un nivel adecuado de educación vial b velar por uno mismo sin interesarse por los demás c solo conocer la normativa vigente usted usted me dice que es la letra a tener un nivel adecuado de educación vial y eso es correcto número 18 si un inspector fiscal del ministerio de transportes y telecomunicaciones lo controla en la vía pública usted a debe colaborar ya que los inspectores fiscales pueden subvigilar el cumplimiento de la ley de tránsito b debe negarse ya que él no tiene facultades para realizar esta acción c debe evadir el control y respetar esta situación y reportar esta situación a carabineros de Chile claramente que la letra a debe colaborar y eso es correcto número 19 cuando circula por una carretera de una pista por sentido lo hará a lo más cerca posible del borde derecho de la calzada b lo más cerca posible del borde izquierdo de la calzada c lo más cerca posible del centro de la pista de circulación perfecto ustedes me marcan la letra a que dice la letra a lo más cerca posible del borde derecho de la calzada y eso es correcto muy bien número 20 a medida que aumenta la velocidad se reduce a la distancia para detenerse b el campo visual del conductor c el tiempo de reacción letra b el campo visual del conductor y eso es correcto les recuerdo que existe el efecto visión de túnel donde se supone que a mayor velocidad se reduce también el campo visual ¿verdad? número 21 se puede utilizar el freno de manos del tipo convencional en el caso de una falla total de frenos a esto es verdadero b falso entonces me marcan la letra b hay personas que me marcan la letra a se puede utilizar pero patinará dice javier ¿cuál marcamos entonces? a verdadero b falso ¿cuál creen ustedes? la mayoría de ustedes me está marcando la letra a veamos letra a verdadero y es correcto según la explicación debíes hacer ¿qué debíes hacer ante una falla total de frenos? presionar y soltar el pedal varias veces si hay aire en el sistema de frenos esta maniobra puede funcionar si se sospecha de un sobrecalentamiento del sistema de frenos suelte el pedal y deje que se ventile el sistema circule lo más cerca posible del lado derecho de la calzada suelte el acelerador y reduzca cambios más bajos tan pronto sea posible puede usar el freno de mano siempre de forma suave y progresiva muy bien entonces si se puede utilizar en una emergencia 22 para una persona acostumbrada a trabajar de día y dormir de noche ¿en cuál de los siguientes horarios es más fácil que aparezca el sueño al conducir? A entre las 8 y las 10 horas y entre las 20 y 22 horas B entre las 11 a 12 horas y entre las 18 a 20 horas C entre las 3 y las 5 a M y entre las 14 y 16 horas después de almuerzo dice Hacus totalmente entonces la letra C y eso es correcto 23 ¿qué señales podemos realizar cuando nos encontramos con animales tales como caballos ganado y ovejas A acústicas B luminosas C aceleraciones D ninguna D dice para no asustar claramente y eso es correcto no podemos efectuar ningún tipo de señal bien número 24 su vehículo se desvía hacia un lado cuando usted frena ¿cuál es la falla más probable? A un bajo nivel de líquido de frenos B neumáticos con presión de aire inadecuada C frenos mal ajustados D su freno de mano está todavía accionado Ustedes me dicen que es la letra B ¿y qué dice la letra B? neumáticos con presión de aire inadecuada y es incorrecto miren acá la correcta es la letra C dice frenos mal ajustados le hago una pregunta de nuevo su vehículo se desvía hacia un lado cuando usted frena ¿cuál es la falla más probable? y la correcta es frenos mal ajustados veamos la explicación del porqué la principal causa cuando pisamos el freno del pie y se nos desvía el vehículo hacia el lado es por tener los frenos mal ajustados por lo que antes de seguir circulando es recomendable consultar con un mecánico calificado ¿bien? perfecto se gasta más rápido y pasando la dirección si los neumáticos también producen algo similar muy bien perfecto número 25 las pocas horas o mala calidad del sueño el consumo de medicamentos con efecto sedante o la maniobra al volante no afectan a todos los conductores de la misma manera esto es A falso B verdadero ustedes me marcan la letra B la mayoría de ustedes y la letra es verdadero dice las pocas horas de mala calidad del sueño el consumo de medicamentos efectivamente no afectan a todos los conductores de la misma manera y eso es correcto recuerden que los organismos de las personas también son distintos por lo tanto también afectan de manera distinta número 26 un accidente de tránsito afecta A familiares y seguros automotrices B todos los ciudadanos C familiares y amigos me dicen me dicen que es la letra B todos los ciudadanos y eso es correcto muy bien número 27 ¿cuándo es más probable que usted pierda la concentración cuando conduce? esto es multirespuesta recuerde que aquí puede marcar más de una alternativa A cuando mira un mapa en el camino B cuando va escuchando música a alto volumen C cuando hace funcionar los limpia parabrisas D cuando utiliza el teléfono celular A, B y D esta la vimos ayer A, B y D y eso es correcto muy bien número 28 ¿cómo puede recibir instrucciones de georeferenciación ahí está la palabra un poco compleja el conductor durante el trayecto según la ley no chat A deteniéndose en cada señal de tráfico para revisar el dispositivo B mirando el dispositivo cada vez que necesita una indicación C recibiendo instrucciones vía audio aquí estamos hablando del GPS ¿verdad? muy bien ustedes me dicen que es la letra C recibiendo instrucciones vía audio veamos y eso es correcto muy bien número 29 ¿qué significa conducir a una distancia razonable y prudente del vehículo que va adelante? A conducir a una distancia equivalente a lo largo de dos autos B conducir a unos 25 metros del que va adelante C conducir a una distancia equivalente a lo que usted recorre en un segundo D conducir a una distancia que le permite a usted reaccionar y frenar a tiempo ante una disminución letra D ¿qué me dice usted? letra D conducir a una distancia que le permite a usted reaccionar y frenar a tiempo ante una disminución y eso claramente que es correcto ¿verdad? número 30 el nombre que recibe el marcador de revoluciones del motor es A manómetro B tacómetro C pluviómetro letra B ustedes me dicen que es el tacómetro y eso es correcto muy bien 31 multirespuesta aquí usted puede marcar más de una alternativa ¿verdad? cuando haga uso de la parrilla de su vehículo no la sobrecargue porque A puede afectar la estabilidad del vehículo B la resistencia del techo puede verse afectada C puede afectar la estética del vehículo multirespuesta se puede marcar más de una alternativa se me dice que es la letra A y B y eso es correcto muy bien número 32 multirespuesta veamos cuando conduzca por un túnel usted debe A estar atento a las señales de mensaje variable que existan B no quitarse las gafas de sol si las lleva puestas para evitar ser encandilado C quitarse las gafas de sol si las lleva puestas D cerrar sus ventanas marquen su respuesta ustedes me dicen recomendaciones para conducir en un túnel A C D veamos estar atento a las mensajes variables sí quitarse las gafas sí cerrar sus ventanas también exactamente eso es correcto número 33 se recomienda que un niño use cinturón de seguridad A cuando el sistema de retención infantil que posee le quede pequeño o estrecho B cuando ya no quiera viajar más en un sistema de retención infantil sí cuando al sentarse apoyando correctamente la espalda en el respaldo del asiento trasero los pies puedan quedan completamente en el suelo y el cinturón queda completamente ajustado muy bien usted me dice que la letra C y eso es correcto muy bien número 34 una baja presión de aire en los neumáticos delanteros A mejora el rendimiento de combustible B hace sentir la dirección más liviana C hace que el vehículo tienda a ir más recto y no tuerza D hace sentir la dirección más pesada este me dice que es la letra D letra D hace sentir la dirección más pesada veamos y eso es correcto muy bien última pregunta de hoy vamos a ver qué debe hacer un conductor de un automóvil después de pasar por una calle inundada A parar el vehículo y revisar si entró agua al tubo de escape B revisar si el sistema hidráulico se recalentó C apretar y soltar los frenos para probar si funcionan correctamente ustedes me dicen que es la letra C recuerden que existe en este caso el efecto bombeo cuando uno presiona y suelta el freno cuando ha pasado o ha estado en situaciones donde hay mucha agua ¿verdad? entonces usted me dice que es la letra C y eso es correctísimo muy bien felicitaciones veamos cómo nos fue hoy día porque hoy día nos equivocamos en algunas veamos igualmente hemos superado el test con cuatro fallos de un total de 35 preguntas de esta manera igual estaríamos pasando el examen teórico muy bien felicitaciones claramente quienes tuvieron todas sus respuestas correctas muy bien hemos llegado al final de este videotest nos encontramos en un ratito más a las 11 de la mañana con el capítulo número 3 de este libro del conductor este nuevo libro que apareció el día de ayer y vamos a ir explicando varias cosas así que los espero conectados un ratito más les recuerdo que las personas que no se puedan conectar por supuesto que las clases quedan grabadas en su cuenta premium y las pueden revisar en otro momento muy bien que estén súper bien muchas gracias gracias a ustedes que tengan buen día chao chao un ratito más un ratito más un ratito más un ratito más Gracias por ver el video.